Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el caso de las mujeres embarazadas es muy frecuente desaconsejar el consumo de algunos alimentos. Así que vamos a ver 7 alimentos prohibidos en las mujeres embarazadas. El embarazo visto así podríamos decir que es algo de riesgo. Bueno, realmente lo que tenemos que evitar es que durante los 9 meses de embarazo se produzca cualquier tipo de toxinfección alimentaria que pueda afectar al desarrollo del bebé o que incluso pueda afectar también al bebé directamente que podría ocurrir en algunos casos. Y el bebé evidentemente dependiendo, bueno en ninguna de las etapas del embarazo va a estar preparado para hacer frente a esa toxinfección alimentaria. Ese sería el principal riesgo. ¿Qué ocurre? También que en algunos casos el consumo de algunos alimentos puede llevar asociada la acumulación de tóxicos. Tóxicos que en el caso de la madre probablemente no le van a hacer ningún efecto en ese momento pero que sí podrían afectar también al desarrollo del bebé. Por lo tanto vamos a ir repasando poco a poco esas recomendaciones de no consumo de alimentos de riesgo o potencialmente de riesgo. De hecho, si estáis embarazadas o lo habéis estado seguro que recordáis que una de las primeros análisis que se realizan en el momento en el que nos quedamos embarazadas es el análisis del toxoplasma para saber si se ha pasado, no se ha pasado, si hay anticuerpos o si hay más o menos riesgo. Porque esa toxoplasmosis es una de las toxinfecciones alimentarias más peligrosas en el caso de las embarazadas junto con la listeria y la salmonelosis. Y vamos a ir viendo cómo estos microorganismos pueden aparecer en algunos de los alimentos desaconsejados. Bueno, vamos a comenzar con el primero de ellos. La leche cruda. Y pensaréis, la leche cruda yo ya no la consumo. Bueno, está al menos en España prohibido comercializar la leche cruda. Debe estar tratada por calor de una o de otra manera para poder comercializar con ella. Pero imaginaros que yo tengo vacas en casa que me dan leche o cabras que también me dan leche y la utilizo en casa. O mi vecino tiene leche y me la da también para que yo haga uso de ella. Bueno, pues esa leche yo la tengo que tratar por calor en casa antes de consumirla. El hervor que se le daba tradicionalmente a la leche. ¿Qué ocurre? Que en el caso de la leche no la vamos a encontrar fácilmente comercializada cruda, pero sí bastantes derivados lácteos, como por ejemplo los quesos. En el caso de los quesos, sí está autorizado elaborar quesos a partir de leche cruda. De hecho, hay algunas denominaciones de origen que requieren, como uno de sus conceptos básicos, que esa leche esté cruda para elaborar el queso. Por lo tanto, si yo quiero consumir queso, tengo que saber si está elaborado con leche pasteurizada, tratada por calor, o si está elaborado con leche cruda. La mayoría de los quesos blandos, o de pasta blanda o frescos, podríamos decir que están elaborados con leche cruda o con un insuficiente tratamiento por calor y con un mayor riesgo de toxinfección porque están bañados en un líquido. Imaginaros el queso fresco que se guarda en líquido para mantener esa frescura. Ese frescor es un caldo de cultivo que en el caso de haber una contaminación podría desarrollarse más fácilmente. Así que fuera leche cruda y cualquier derivado, especialmente suelen ser quesos elaborados con la leche cruda. Segundo alimento, el huevo crudo. Y penséis, ¡qué asco! Yo no me como nunca un huevo crudo. La mayonesa casera se prepara con huevo crudo, es decir, totalmente desaconsejada en el caso de las mujeres embarazadas. Mejor en este caso, aunque ya sabéis que siempre os digo que alimentos naturales, bueno, pues casi mejor una mayonesa de bote para evitar cualquier tipo de riesgo. O preparamos en casa una mayonesa sin huevo, una lactonesa, utilizando leche pasteurizada. Por supuesto que ya hemos visto los riesgos de la leche cruda. Tercer alimento desaconsejado, en el caso de las embarazadas. En este caso es más que un alimento, mejor dicho, es una forma de comprar los vegetales. Es totalmente desaconsejado comprar frutas cortadas, listas para consumir en fresco. Si están enlatadas, están tratadas por calor. Pero cada vez es más habitual que en la frutería nos corten un melón en cuartos, o un trozo de piña, o que incluso tengamos recipientes preparados para comer directamente esa fruta cortada y pelada. Es un riesgo importante de contaminación por microorganismos, si no se han manipulado esas frutas de manera adecuada. Así que desaconsejadas, al igual que las ensaladas preparadas o las bolsas de lechuga lavada, por ejemplo. Que si las consumimos directamente y las relavamos un poquito en casa, no pasa nada. Pero muchas veces se nos quedan restos de esas lechugas en la bolsa, empiezan a soltar juguito. Y eso es un caldo de cultivo perfecto para que crezca y se desarrolle la salmonela. El cuarto alimento desaconsejado sería la carne cruda, como el stick tartar o el carpaccio. Y otra vez me diréis la mayoría, que asco, eso yo no me lo como. Pues vamos a ver dónde podemos tener carne cruda. Generalmente en los embutidos. Se utiliza carne cruda curada. Y son alimentos de alto riesgo. También tanto de toxoplasmosis como de listeriosis. Y de hecho, incluso algunos procesados cárnicos, como por ejemplo las salchichas, también podrían ser alimentos de riesgo. Las salchichas o el jamón cocido, por ejemplo. Si el tratamiento es insuficiente o si la manipulación y el almacenamiento no son los adecuados, podrían ser un vector o un vehículo para algunos de esos microorganismos peligrosos durante el embarazo. Siguiente alimento serían los pescados crudos. Al igual que en el caso de las carnes, la mayoría de las personas dirán, no, yo no como pescado crudo. Bueno, pues el salmón, la trucha o el bacalao ahumados son pescados crudos. Por lo tanto, en ese pescado crudo no tenemos solo el sushi, sino que tenemos también otros alimentos que pueden formar parte de la dieta habitual. En el caso, por ejemplo, de los boquerones en vinagre, lo mismo, pescado crudo. Si son boquerones o anchoas en salazón y están enlatadas, ese enlatado se somete a temperatura. Es una semiconserva. Todo lo que sea conserva tiene temperatura elevada, lo que es semiconserva y es necesario guardar en refrigeración, igual no tiene temperatura suficiente para poder destruir esos microorganismos en ese tratamiento por calor. Y seguimos avanzando. Vamos con el siguiente alimento, porque está muy relacionado con los pescados crudos. Y sería el consumo de pescados de gran tamaño. Cuando hablo de gran tamaño me refiero a pescados que normalmente vemos troceados ya directamente en la pescadería, porque no cabrían enteros, ocuparían prácticamente todo el mostrador. Son pescados que acumulan mercurio en su carne. Por lo tanto, están también desaconsejados en las mujeres embarazadas. Y no solo eso, fijaros el daño que podría producir en el desarrollo del bebé, que también está desaconsejado su consumo en menores. Entonces, inicialmente era de 5 años, ahora ya se ha subido la edad a los 10 años, porque es un riesgo añadido a ese consumo de pescados, especialmente azules, de gran tamaño. Y en séptimo y último lugar tendríamos el alcohol o aquellos alimentos que puedan contenerlo. En el caso del embarazo no existe cantidad segura de alcohol. Por lo tanto, deberíamos evitarlo al máximo para tratar de evitar problemas en el desarrollo del bebé. Y diréis, yo ya he dejado de tomar vino y cerveza, fenomenal. Pero es que hay algunos alimentos supuestamente saludables, es decir, con utilidad para una dieta saludable, pero que contienen cantidades mínimas, pero contienen de alcohol. Y se trata del kéfir y la kombucha, por ejemplo, que son alimentos que están bastante de moda por esos reclamos para la salud. Bueno, pues esa cantidad mínima de alcohol, si te la tomas una vez, probablemente no te va a pasar nada, pero si el kéfir o la kombucha forman parte de tu dieta habitual, pues igual estás sumando poquito a poquito una cantidad un poquito más importante de alcohol que no debería aparecer en la dieta de una mujer embarazada. En algunos casos, estos alimentos de los que hemos hablado, los podemos transformar o modificar para poderlos incluir en la dieta. Por ejemplo, el jamón o el chorizo, que están crudos, los puedo saltear, los puedo calentar a bastante temperatura. Es necesario alcanzar al menos los 71 grados y prepararme un revuelto, unos huevos revueltos con jamón. Pues cocino primero el jamón y después hago los huevos revueltos. Aunque en realidad creo que son alimentos prescindibles dentro de un patrón alimentario saludable y que además es un periodo de tiempo limitado. O sea, quiero decir, podemos aguantar 9 o 10 meses sin consumir algunos de estos alimentos o teniendo un poquito más de precaución, sobre todo a la hora de lavar y de manipular los alimentos frescos, que eso también sería algo importante. Así que espero que estas recomendaciones os sirvan de ayuda para detectar esos alimentos principalmente desaconsejados en el caso de embarazo. Así que espero que le deis el like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!